No nos fuimos con Bratu, Deadman Nuevamente dos jugadores muy agresivos Y de nuevo en Dreamland Falco de... Falco de Bratu, Deadman fu... Sí Parece que a Deadman igual le pasa Me gusta la presión que hace Bratu No, ahí faltó un Chain Primero stop Yo creo que esta llega como favorito de Bratu Bratu es el eterno favorito Siempre llegando a la Luzerfine Oh, ¿qué pasó ahí? Oh, se quemó Buen Day Bratu tratando de ganar mucho daño Siempre hay ruido Llegó justo Fox Si, desde donde haga la vida ahora Se va a complicar Deadman tiene muchos problemas para matarlo Todo por lo contrario lo que pasaba en Evo Oh, se mata todo Bueno, igual tenía alto daño No es tan terrible Pero tiene que empezar a jugar Muy bien desde ahora Si le quiere dar vuelta Por fin Completa el stock Vamos a jugar un stock Perfecto aquí Para mantenerse con vida No, pero lo... Bratu presiona súper bien Buenos combos Bratu Encuentro que estás mucho mejor comparado al último torneo Está combiando mucho más No, pero del torneo anterior Ah Del Milly Frick 2-1 Una Cual era la pelea que había que tirar Cuba Cuidado ... No, vamos a derradar Deadman Link solidus STG, anda afuera Link solidus STG Ven acá Buena camisita Estamos con la decepción máxima de mi humillación total Contra U Pero bueno, que tenemos aquí? Bratu contra Edman por Losers Con luchos Uhhh, 3 trockeados De verdad, Edman se mató solo una vida Y bratu jugó super bien Ejerció harta precisión, lo convió bien Seguirá con Fox No Cuando haciendo el Edman, tal vez salgo Que otro mono ocupa Edman? El Edman ocupa Art, Falco y Fox Dependiendo de que ha regresado Hace poco jugó contra Mart, pero la verdad Osea La he empezado con Mart Pero no lo quise sacar ahora Porque ha perdido bastante Aunque todavía no lo domina mucho Lo llevó a final A ver si Aprovecha los chengas No Cuenta la leyenda que Edman es un jugador que juega bastante Contra la máquina practica bastante A ver si Si ha practicado los chengas No, pero hacia atrás no Qué casino Chengas Chengas Gratón de origen A ver, a ver Un Vaker Un Vaker Un Vaker Uhhh Según yo ahí igual es mejor para Fyke Fyke hacer un chengas y salto Un Vaker Si, verdad Ojalá en el viaje tenemos la seguridad Yanger pesó bien Durno Quitando el primer sot Debería asegurar, tiene que gastar Gratón de al tiro Sin paricarme la velera Espera A ver Combos contra el chengas No, el 3r era de acción Al lado En el lado Vamos a hacer En la arriba Muy bien Bien Un cheng Se mató Gratón Nos posicionó A ver... Viene ahí Dermon volviendo a la orilla... Asegurándose... Prado intentando ir por el reed del roll hacia atrás... Pero Dermon... Dermon volviendo harto a la orilla... No se arriesga a tratar de pegarle al Fighters... Bien, otro más, eso... Ya... No, sí... Volvió, no creí que fuera de volver... Dermon, cómo entra... El gaste, nada más que el gaste... Bien... Bien... Sigue estando parejo... Un combo de Bradway... Chao, que estés bien... Ha venido bastante gente... Sí... 19... 19 fueron parejas al final... 2 inscritos... Y para ser día viernes... Buen número... Día viernes es un poco complicado venir... Pero... La verdad... Buen número... Faltó el hermano STG... La sorpresa del torneo anterior... Es que ya quedó quinto... Y la AG viene... Es verdad... No pudo venir para que tenía glases... No pudo venir para que tenía glases... Con esto... Puedo hacerla con un buen combo... Eso, bien... Ya... Bien... Buen day, buen day... Colgate, colgate, colgate... Bien... Bien... A uno... A uno... A dos... Que le salva kellene... En segundo... Un parque... En segundo... A dos... 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 A des... A dos... A dos... DATU super agresivo intentando bombiar desde el principio Sí, me impresionando harto con el chain Sí, sí, sí Lo interesante ese va que podría le dar el Downer, pero intentó saberlo en la etapa Falto 8 guardiarlo ¿Quién ganó ya? ¿Qué falta acá? Delmanbrato están jugando Y acá estamos en semi Aunque el Prey lo ¿Quién fue el que empezó ganando esta pelea? Sí, un rato No DI Van a uno, ¿cierto? Sí, van a este match Esto nació de alta Que seguro ya que en los nuevos pasados Siempre delmanar Siempre delmanar Siempre ha gustado para este Sí, gracias No sé si la ganaba Pero veamos que nos gustan ahora Sí, por ahora Ven, man Con la ventaja Oh, ya Se caiga listo Ya Vamos a jugar Vamos a jugar Un plato de daño Podría ir a golpearle Y pararle Y pararle Y pararle Conociendo a Deathman Trata como que Tratar de sacarle al tiro Pero la idea es jugar seguro Sí, bueno O sea, a pillarle En esta instancia y con esta ventaja Debería tratar de asegurarlo No sé No sé No sé No sé Se va a jugar súper bien Deathman Se hace un plato Intentó vivir Me gustó asistir Van a Bethman Un plato de doce Trata Que rico